rescatado las bondades de la implementación de esta agenda urbana en las distintas localidades. En este momento escuchamos a la asambleísta Pierina Correa. Original y coincido con los planteamientos no solamente de los acuerdos y decisiones de Naciones Unidas, sino de lo que han manifestado hoy quienes me han precedido en la palabra. Justamente hemos venido revisando algunos temas ayer o en la sesión del martes. También hablamos de la propuesta de ley referente a los servicios ambientales y yo creo que aquí debemos también tomar en cuenta esa parte porque los servicios ambientales no deben considerarse solamente los externos a las urbes, es decir, en espacios rurales, sean de costa, de sierra, de oriente o del mismo las Islas Galápagos, sino buscar soluciones y tomar acciones en términos globales. Por ejemplo, temas que no se tocan, la silla vacía, la famosa silla vacía en los GATS que se supone que debe ser para alguien representativo de la sociedad civil y que pueda ser más allá de los sectores a los que representen los concejales, en el caso de los municipios, que se pueda escuchar la voz de las parroquias rurales que también son parte de las diferentes ciudades. Ahí podría ser una opción representantes o de las juntas parroquiales o de los centros agrícolas de esas parroquias o esos cantones propiamente, sobre todo cuando tienen una fuerte característica rural. Aquí han mencionado ya el tráfico y la movilidad sostenible. Definitivamente debemos apuntar a eso. Hoy en día existe tecnología de todo tipo. Nuestra ciudad, por ejemplo, Guayaquil, de donde soy de oriunda, se dificulta y se encarece sobremanera por estar al pie del río, por estar a cuatro metros sobre el nivel del mar, proponer soluciones subterráneas. Sin embargo, tampoco se puede jugar ni con los presupuestos, ni con una realidad por temas de interés, como el caso de la aerovía, que es altamente costosa y no soluciona absolutamente nada porque no llega a ningún punto donde conecte con otras opciones complementarias de transporte ya en tierra. Tener claro que servicios como el transporte son esos, servicios, no son negocios. Así es que pretender obtener una utilidad de parte de ellos cuando es provisto por un organismo gubernamental está completamente fuera de consideración. Es un servicio y, por lo general, van a tener un costo subsidiado dentro de los costos de funcionamiento, pero deben apuntar a dar soluciones de verdad en tiempos cortos, en recorridos más ágiles, en seguridad y, por supuesto, en no contaminación al ambiente. Por eso hacía la referencia a los temas que tratamos el día martes en el tema de la ley de servicios ambientales. Hay otros temas que también se vienen proponiendo. Las ciudades de 15 minutos, es decir, el concepto de que los diferentes servicios representen un desplazamiento lo más corto posible desde y hasta. Ya en el gobierno de la Revolución Ciudadana con mi hermano Rafael Correa de presidente se propusieron las plataformas económicas y de temas sociales en la ciudad de Quito, por ejemplo, a donde podía acudir el usuario y en una misma edificación, en una misma estructura, resolver varios temas en un mismo desplazamiento. Así es que las ciudades de 15 minutos es algo que debe tomarse en cuenta también. Ciudades amigables, es decir, que permitan la movilidad sana y segura. Y aquí Lucía mencionó el tema de las bicicletas. Quito se maneja un poco mejor en ese sentido. Guayaquil es un desastre y un peligro constante para quienes se movilizan en bicicleta. El tráfico en general es un desastre. Pero también habla de espacios comunes, es decir, espacios públicos seguros, donde haya la posibilidad no solo de reunirse, de convocar de un sitio de reunión como tal, sino también para la realización de eventos culturales, artísticos, deportivos y más. Uno de los problemas que también vemos continuamente es el desplazamiento de especies, de árboles nativos nuestros reemplazados por otros que no cumplen su función, más allá de algo aportar el tema de oxígeno, y vuelvo a hacer la relación con el tema de servicios ambientales. Volviendo a las ciudades calurosas, como decía una persona, casi que se puede freír un huevo en la vereda aquí en la ciudad de Guayaquil. Ceder espacios, tala de manglares en las orillas del estero salado, la no descontaminación del estero, a pesar de las diferentes propuestas que se han presentado. optar por otras propuestas de movilidad, en el caso que se lo pueda hacer, por ejemplo, Guayaquil, tenemos el río, que hace tiempo que dejó de lado su función de transporte, de prácticas de deportes, entre otras cosas, y que es una discusión más allá del famoso dragado del río, por si acaso, debe ser tomado en cuenta también. Dotar de más áreas verdes, o sea, el martes hablamos de que hay que proteger no solamente la tierra, hay que proteger las fuentes de agua, hay que proteger el aire, y nosotros mismos estamos propiciando esa contaminación y esa merma en la calidad de vida de las ciudades. El crecimiento urbano sin planificación, y nuevamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se hizo mucho hincapié a través, sobre todo, de Semplares, la Secretaría de Planificación y Desarrollo, para que el enlace y los planes de desarrollo, aquellos que los tenían, a nivel de GATS provinciales, municipales y parroquiales, tuvieran también relación, y se enlazaran con el Plan Nacional de Desarrollo, para trabajar de manera coherente. ¿Hacen falta más presupuestos? Sí, hay formas de buscar financiamiento en organismos exteriores, también internacionales, hay cooperaciones de gobierno a gobierno, con condiciones muy convenientes, pero es necesario la planificación. Con planificación, hay hoja de ruta, priorización, y un manejo más eficiente de los recursos, que por lo general, siempre quedan rezagados. El tema de la movilidad interna, rural, urbana, provincia a provincia, por diferentes razones, por buscar mejores condiciones de vida, universidades, etcétera, también genera los asentamientos irregulares, o no legalizados, que atentan contra la salubridad, contra el bienestar, el buen vivir de la ciudadanía, pero que también se convierten, en focos posibles, de pandillas, y de otros temas vinculados a la inseguridad ciudadana, por las mismas condiciones de promiscuidad, hacinamiento, y negación de acceso a servicios básicos, como agua potable, el sistema pluvial, entre otras cosas. También, tenemos, un principio, un crecimiento, desbordado en la ciudad, que cada vez se amplía, a veces por conveniencias, intereses personales de quienes están al frente, se amplía, el límite urbano, y nos vamos comiendo, tierra productiva, y eso quiere decir también merma, en posibilidades de generar nuestro propio alimento, y de garantizar la soberanía alimentaria. Hay un montón de temas, que debemos manejar, el manejo de los desechos sólidos urbanos, por ejemplo, que hoy con, los botaderos a cielo abierto, son fuente de contaminación, también de proliferación de ratas, otros roedores, perros, etcétera, pero, también hay otros, otros temas, que se pueden trabajar, de manera muy responsable, y hasta convertirlos, en ingresos adicionales, para incrementar, los presupuestos, y por tanto, la inversión social, en las diferentes urbes, hay urbes, que están creciendo verticalmente, Quito es una muestra de eso, ya no hay un lugar, donde se pueda, volver la vista, sobre todo, en el sector, por ejemplo, de las Chiris, donde cada vez, parece que hay competencia, de quien construye, el edificio más alto, sin embargo, no hay una solución, para el incremento, del parque automotor, más allá, de las contravías, y el pico y placa, y cada vez, se vuelve, un problema mayor, aportando la, al riesgo del peatón, y también, a la contaminación ambiental, finalmente, para terminar, señor presidente, y compañeros asambleístas, hay un concepto, que no podemos olvidar, y se llama, equidad, puede ser algo sostenible, puede ser algo muy moderno, muy novedoso, pero si no hay equidad, que quiere, que es diferente a la igualdad, la equidad, es, darles, las mismas oportunidades, en proporción, a las características, de cada persona, cada habitante, de las urbes, por mi parte, el apoyo a esta iniciativa, me parece excelente, cuenten conmigo, y, pero no, no perder de vista, este concepto, equidad, y sostenibilidad, gracias. Esta fue la intervención, de la asambleísta, Pierina Correa, en este segundo y último punto, en el orden del día, del proyecto de resolución, que plantea la incorporación, de la nueva, de la asambleísta, de la asambleísta, la asambleísta,